Pues después de decir el jueves, el jueves dijo que nos acostumbráramos porque él iba a seguir sirviendo a gente necesitada, iba a volar en helicóptero. Después de la información que presentaste sobre Ricardo Monreal y el helicóptero privado, que presentaste el viernes en la mañana y de la zarandeada que le puso la presidenta Sheinbaum en la mañanera, Ricardo Monreal tuvo que salir sin mucho entusiasmo a difundir un video diciendo que sí, que él estaba haciendo un servicio, que estaba apoyando, pero que entendía y que ofrecía una disculpa y que esa imagen no la volveríamos a ver. ¡Qué papelón el de Ricardo Monreal! ¡Qué papelón! Marco. Porque además, Ciro, el video francamente es bastante largo para lo que tenía que decir, como reseñas... Para disculparse. Sí, habla de las cosas que él hace y cómo dentro del movimiento ha habido personas que han perdido la vida y habla del compromiso y entonces invierte una cantidad de saliva importante para al final decir, si te parece, esto lo podemos repetir, lo vamos a ver. Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento. A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera. Y a todas y todos los mexicanos de igual forma. Ahí está, Ciro. ¿Cuánto duró lo que escuchamos? ¿15? ¿20 segundos? Es todo lo que tenía que decir. Enmarcado en un video de 2 minutos 36 segundos. Eso solamente para hablar de la reacción que tuvo después del coscorrón que le dio la presidenta. Pero bien reseñabas hoy temprano al inicio del programa lo que queda pendiente, Ciro. Es el día que viajó, quién lo invitó, a dónde fue y por qué lo aceptó. Es decir, él que en un principio... ¿Cuál era la emergencia? ¿Cuánto costó? Porque la presidenta le dijo, ojalá nos informe el porqué de ese viaje. ¿Cómo le hacen, Ciro, para obtener esas autorizaciones de la comandancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Alguien habla desde la oficina del diputado con los atentos saludos de Ricardo Monreal para que entonces se pueda autorizar en el plan de vuelo? Entonces quedan ahí esos pendientes. El helicóptero, insisto, es un helicóptero que se mueve mucho entre principalmente la Ciudad de México y Toluca. Hace viajes también a Puebla. Hace viajes a Cuernavaca. Pero principalmente el destino es entre algún punto, no necesariamente el Aeropuerto Internacional de Toluca, sino algún punto de la Ciudad de Toluca y la Ciudad de México. Así quedaron las cosas. Él decía antes, lo voy a seguir usando, yo soy muy transparente, a mí no me gusta fingir. Pues ahí están todas esas preguntas sin respuesta a esta mañana, Ciro. Dice, intentaré que no se repita, pues ojalá lo intente muy bien. Y luego esa frase, cómo le gusta a los personajes públicos, a los políticos, cómo le gustaba a los priistas y a todos, a los panistas. Entonces, una disculpa sincera, hoy, y si no más fuera una disculpa, ¿qué sería, Marco? Pero hay que meterle el adjetivo para convertirlo en lugar común, una disculpa sincera. Bueno, pues acostúmbrese, señor Monreal. Señor Monreal piensa que como hoy está arriba, va a estar volando todo el tiempo. En fin, está la soberbia, está golpazo, a la soberbia con un poco el trabajo periodístico y con un mucho de un manotazo de la Presidenta de la República. Está la soberbia de estos personajes. Los escuchas, además, a otros en la radio y están... Yo no recuerdo una borrachera de poder así, al menos en mi carrera, nunca. Nunca la vi en los priistas. Quizá un poco Fox, pero no, 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 no. Estaban tan desconcertados cuando tomaron el poder. No los priistas cuando regresaron con Peña Nieto. Esta embriaguez, esta borrachera de arrogancia, de poder de los personajes. Personajes, por lo demás, diminutos. Ya vimos que basta con que les den un manotazo así, ¡pum! Un manotazo en la mesa y se van como los perritos para atrás. No, 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 intentaré que no se repita, pero es una disculpa sincera. Buen trabajo, Marco. Gracias, Ciro. Ya tienes las preguntas, pendiente. Sí, sí, por supuesto, no. Nosotros le seguimos, Ciro. La Presidenta le pidió a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal dice que es transparente y que no es hipócrita. Pues suponemos que dará esa información. En fin, gracias, Marco. Buen día. El que tiene más información, la vemos en próximos días. Por lo pronto, volve.